de las clínicas privadas del Gran Santo Domingo y la región este del país no acataron en su primer día el paro realizado por el Colegio Médico Dominicano contra las administradoras de riesgos de salud. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes, quien se encuentra en las inmediaciones de un centro de salud. Adelante. Buenas noches, Maylen. Buenas noches. Como lo había advertido la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados hizo caso omiso al paro laboral llamado por el Colegio Médico Dominicano en contra de las ARS y este jueves aceptó los seguros médicos de los afiliados y realizaron procedimientos quirúrgicos. Todo el paciente que vaya en este momento a nuestra institución, emergencia, cirugía, o parto, o cesárea, lo que sea, nosotros lo atendemos. Eso es lo que nosotros lo rechazamos y le aceptamos su seguro. De no llegar las ARS y los galenos a un acuerdo, las clínicas y hospitales privados amenazan con desafiliarse. Por el contrato se le va a informar, miren, nosotros a partir de la fecha y tal, tal, suspendemos su contrato. No le puedo decir cuál es ARS porque se lo decide la mayoría en la asamblea. Mientras los afiliados, que son los más perjudicados con los paros, tuvieron que realizar el pago total de las consultas. Yo vine y me atendieron pagando, pero me atendieron. Esa gente, todos se lo quieren coger para ellos. En tanto, la Asociación Dominicana de Pediatría llamó a su membresía que acate íntegramente el plan de lucha llevado a cabo por el colegio médico y a suspender los servicios de las ARS. El paro laboral de los médicos continúa este viernes en el Gran Santo Domingo y la región este del país. Con esta información, retorno al Set de Noticias.